Buenas noches, gracias por seguirnos acompañando en Noticiero Guatevisión. Ya se encuentra con nosotros el señor presidente. Y aquí el tema es uno al que vamos a tratar. Es la crisis estudiantil. Luego de que durante días hemos visto, semanas ya casi, hemos visto cómo la violencia ha imperado en las calles de Guatemala. Todavía en el interior del país hay muchas escuelas e institutos tomados. Y está él aquí porque sí necesitamos tener respuestas para que esta crisis termine. Encontremos a través del diálogo una forma de que los guatemaltecos podemos entendernos. Presidente, muy buenas noches. Buenas noches, Arroyo. Muchísimas gracias por este espacio. Creo que es muy importante para mí como presidente, pero más que eso, para todos los guatemaltecos. Esta crisis, ¿dónde empieza? Porque todos a veces sabemos dónde una situación se puede empezar a dar, pero casi nunca sabemos dónde va a terminar. ¿Qué es lo que su gobierno va a hacer ahora, señor presidente? Bueno, primero que nada, Arroyo, yo quisiera contarles de que esto que hoy nos ha tocado vivir a los guatemaltecos es algo que tiene un inicio, primero en los acuerdos de paz. Realmente la reforma educativa queda contemplada en los acuerdos de paz. Después en el 2002 hay una propuesta que ya no avanzó. Luego en el 2009 vuelve, en el gobierno después de Berche, vuelve a salir la propuesta. Tampoco avanza. Ahora, en el gobierno pasado, en el 2009, se hace un nuevo procedimiento en donde arrancan representadas las 86 escuelas normales que hay en todo el país. Están representadas. Tienen 74 reuniones y ahí, le estoy diciendo, están representados padres de familia, profesores, incluso representantes de los estudiantes, para ir platicando sobre, en cada una de estas 74 reuniones, de cuál es el proceso que se debería dar para avanzar en la reforma educativa, pero específicamente en la calidad de la educación y específicamente en la calidad de los maestros que nosotros debemos de tener como guatemaltecos. Quiere decir que este es un proceso que tiene casi cuatro años. Y nosotros retomamos esto, asumimos la responsabilidad con la ministra de Educación de continuar ese proceso. En lugar de decir, vamos a comenzar otro nuevo, decimos, aquí hay mucho material avanzado, hay mucho tiempo que se ha dedicado, así que avancemos en esto. Y la ministra lo que le corresponde es entrar a la fase de la socialización, que así es la palabra que han utilizado. Empezar a llegar con los estudiantes y con los maestros para decirles cuáles son los cambios que deberían de hacerse. Y dentro de esto, lo más importante y lo que ha generado la controversia es que se están aumentando dos años realmente al pensum de estudios para maestro. Y son, serían, se quita uno de los seis que están ahorita en las escuelas normales, ahí se harían bachilleratos, son bachilleratos en, hay un bachillerato en pedagogía, hay bachilleratos en computación, es decir, hay una serie en turismo en donde le van a dar a los estudiantes las habilidades para que ellos puedan optar a un trabajo. Y los que quieran seguir de ahí, seguirían entonces tres años a una universidad, la Universidad de San Carlos es la que ha estado trabajando en esto, para que ahí se pueda tener entonces un profesorado, una carrera universitaria. Pero es de dos o tres años, presidente. No, porque se le baja uno en la escuela normal y entonces ese se pasa a la universidad y entonces serían tres en la universidad. Pero lo que damos es un salto de calidad verdaderamente importante. Solo Haití y Guatemala no tienen profesores en el nivel universitario. Entonces nosotros, si verdaderamente queremos tener progreso, si queremos dar, avanzar, pues tenemos que avanzar en la calidad de la educación. La educación y la calidad de la educación, nosotros lo hemos dicho siempre, realmente comienza en la calidad de nuestros maestros. Fíjese, Haroldo, que es importante remarcar que hoy maestros ya graduados, maestros incluso casados, maestros con familia, que dan sus clases todos los días, los fines de semana se van a estudiar a la universidad. Porque tienen un programa, recientemente, ahorita a principios de este año, dos mil maestros se recibieron en la Universidad de San Carlos en el programa conjunto. Y ahora lo que nosotros estamos es en lugar de hacerlo ya, cuando están dando sus clases, pues de una vez, desde el inicio, hacer la formación de nuestros maestros y profesores con una carrera técnica en la universidad. Ese es el origen realmente de la inconformidad. Pero no es ni siquiera una imposición. La fase es platicarlo, es socializarlo. Es decir, no hay motivo para el cual decir, no, yo voy a tomar aquí esta instalación y me voy a oponer a esto. No hay razón, porque lo que se está haciendo es dialogarlo. Es decir, miren, esta es la propuesta. Este es el resultado de más de tres años. Es el resultado de 74 reuniones. Veamos qué más hace falta. Qué se puede mejorar. Qué se puede cambiar, incluso si es necesario. Pero esta es la propuesta, tenemos una propuesta base, que no es una propuesta que nos alimentamos nosotros, como le repito, sino que tiene más de tres años de estarse discutiendo con verdaderamente los interesados en esto. ¿Será que tendríamos que culpar un poco al gobierno por no haber tenido la capacidad de informar bien antes de que se les escapara de las manos? Porque más que una propuesta, pareciera que es una imposición. Pero no es una propuesta. Es que, yo le insisto, no es una imposición, porque nosotros no estamos diciendo... Otra cosa hubiera sido que viniera la ministra y me dijera, miren, esto es lo que se tiene. Aquí hay 74 reuniones, hay un acuerdo. Porque además hay un acuerdo. Y entonces vengo y yo digo, bueno, como tenemos un acuerdo, lo voy a imponer. Y vamos de una vez y no hacemos bulla. Sencillamente el otro año, a los alumnos que se quieran ir a escribir a las normales, de una vez se les dice, señores jovencitos, ustedes van a comenzar con dos años de aquí y los que quieran ser maestros se van tres años después a la universidad. Eso hubiera sido una imposición. No lo hicimos así. Nosotros seguimos con la etapa de informar. Y cuando empezaron a informar, empezó a darse la oposición de parte de algunos de los estudiantes, de los jóvenes, que nosotros lamentamos muchísimo, porque es una propuesta la que se está haciendo. No es una imposición, no es decir, aquí está esto y punto. El que quiera bueno y el que no quiera no. Lo que está diciendo, esto es, esto se ha discutido, sigamos la discusión. Entonces realmente han dicho que la ministra no está dispuesta al diálogo. La ministra ha estado abierta al diálogo. Totalmente ha participado en diferentes lugares, ha viajado al interior, se ha reunido con los estudiantes. El sábado pasado incluso fue a Quetzaltenango. Estuvo reunido con los representantes de los estudiantes a Quetzaltenango para la búsqueda de los acuerdos, para explicarles de que lo mejor es que ellos ya no sigan perdiendo su tiempo y que se sienten al diálogo que es el que se está convocando. Ahora, ¿hay responsabilidad del gobierno? Le digo, mire, nosotros estamos dando la cara y somos capaces de aceptar nuestras responsabilidades. Y nuestra responsabilidad en este caso es la responsabilidad de seguir adelante en lo que es la reforma educativa y mejorar la calidad de la educación en nuestro país. Y eso es lo que estamos haciendo y vamos a seguir dando la cara, vamos a seguir haciendo las cosas como lo hemos hecho hasta ahora, abiertos al diálogo, abiertos a la discusión y seguir que esa propuesta pueda seguir avanzando. ¿Qué opina usted que ahora ya los diputados también están interviniendo junto a la ministra, buscando el diálogo con los alumnos? Pues yo lo que digo, Haroldo, es nosotros bienvenido a cualquier instancia que quiera propiciar el diálogo con la buena intención de que tenemos que mejorar la calidad de la educación, es bienvenido. La prueba es que la ministra estuvo ahí sentada el día de ayer estuvo hoy sentada, la ministra. El documento lo firmaron hoy la ministra y lo firmaron los diputados que estaban presentes. Los que no lo quisieron firmar fueron los estudiantes. Yo creo que esta es una muestra más entonces de que hay una buena disposición de otra instancia diferente al Ejecutivo que hizo su intento de querer lograr un acuerdo y los estudiantes al fin, después de... la ministra estuvo ahí casi seis horas. Después de eso, los estudiantes no quisieron firmar el acuerdo de decir vamos a venir a las próximas reuniones que están abiertas para la próxima semana. La ministra aceptó llegar al Congreso de la República y sentarse nuevamente para buscarlo y los estudiantes fueron los que no quisieron firmarlo. Quiere decir que ahí hay más que una intención de mejorar las cosas, lo que hay es una posición cerrada, lo que hay es una terquedad de no querer abrir el diálogo. Yo creo que esto no puede ser. Presidente, todos hemos sido jóvenes alguna vez. Ahí hay diputados que también salieron a las calles a quemar camionetas. En el sector privado hay muchísima gente que quebró vidrios, que incendió llantas, pero cuando ya son adultos la vida cambió. O sea, las sociedades siempre van a necesitar jóvenes que sean contestatarios, que estén ahí y que nos demuestren que hay cosas que podemos cambiar. ¿Usted no cree que sería interesante que sectores que no sean ni del gobierno ni de los diputados fueran los que se acercaran a estos jóvenes para socializar esa propuesta y quizás encontrar un nuevo camino? Sí, por supuesto. Estamos de acuerdo también en eso. Más bien, nosotros hemos hecho el llamado a otras instancias para que puedan participar, Aroldo. Hoy la ministra, viendo esta situación y ampliando, también precisamente haciendo ese llamado, tiene una reunión el día viernes en donde están invitando al G4. ¿Verdad? Monseñor Vian está pendiente de confirmar y esperamos que el Procurador de los Derechos Humanos no está, pero ya dijeron que un representante va a estar presente. El rector de la Universidad de San Carlos va a estar presente y va a estar presente también el reverendo representante, el presidente de la Alianza Evangélica. Entonces, además del G4, va a estar presente Asíes, va a estar presente el 100, va a estar presente el rector de la Landívar, el rector de la Universidad del Valle. Es decir, se está ampliando, ellos se les está invitando para que se conforme una especie de comisión de alto nivel. En donde no digan, mire, solo es la ministra y el gobierno los necios que quieren esto, no para que se mire que efectivamente estamos abiertos y estamos dispuestos a que participen más instancias, porque esto, este no es beneficio de Cintia del Águila. Cintia del Águila, dentro de tres años y medio, está en su casa, ya no va a ser ministra. Esto es para todos los guatemaltecos, para todas las guatemaltecas.